Música ¡Gracias! 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 ¿Yo estoy en serio? ¡Sí, sí! ¡Gracias! Nosotros peleamos primero. Acabo por favor, acabo, acabo, acabo. ¡Adiós! ¡Cup! ¡Una salada de aquí, venga! ¡Muchas gracias! Acabo por aquí, espera, espera. Llegarle aca. No, 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 no. No, 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 no. ¡Poco! ¡Adiós! ¡Escop! ¡Adiós! ¡Fijos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Mi familia, gracias por estar conmigo siempre.